Hola amigos, somos Sid y los queremos invitar el próximo domingo 6 de noviembre a partir de las 5 de la tarde al griego rock donde vamos a estar tocando con un montón de bandas amigas. Es un show apto para todo público y gratuito, así que los esperamos para compartir la velada. Un abrazo.